¡Viva! ¡Viva! Yo me voy de aquí, hacia ti cariño, porque estoy picado por una manchaca, porque estoy picado por una manchaca, dicen, dicen que el amor llega con más ganas, dicen que el amor llega con más ganas, dicen estar picado por una manchaca, dicen estar picado con pay por una manchaca. Chaca, 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 hay que 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 chaca, chaca, chaca. Yo me voy de aquí, hacia ti muchacha Yo me voy de aquí, hacia ti cariño Porque estoy picado, por una manchaca Porque estoy picado, por una manchaca Dicen que el amor llega con más ganas Dicen que el amor llega con más ganas Dicen estar picado, por una manchaca Dicen estar picado, compay, por una manchaca Hay que chaca, 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 ya 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 Como pica, la machaca, la machaca Como pica, como pica La machaca, la machaca Como pica Ahí, machaca ¡Gracias!